Me gusta la putería, ¿verdad Dave? ¡Rayas! ¿Quedó grabado eso? Báilale de nuevo. Báilale otra vez pues, para que te ponga. Con Sonic ahora. ¡Alguien que se voltee! Max, sabemos que te gusta, volteate. Max, sabemos que te gusta. Lo que pasa en caleta, se queda en caleta. Ya abusaron de él en la convención. Ya, yo no lo vi. ¿Quién diga me abusó de él? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no!